Bueno, hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Y bueno, pues en este vídeo, que además se corresponde con la entrada de esta semana del blog, os voy a enseñar la placa de prototipos de la Raspberry y cómo se conecta a la propia Raspberry. Esta placa es esta de aquí. Si os fijáis, tiene dos zonas, una a la izquierda y otra a la derecha, que nos presentan un símbolo más y uno menos y una serie de hileras, una serie de grupos. Bueno, pues toda esta fila, digamos que está marcada con el más, toda esta con el menos, tienen afinidad. Es decir, si yo conecto aquí un nivel de voltaje, toda la fila, perdón, toda la columna en vertical va a tener ese mismo nivel, independientemente de que estemos viendo aquí grupos. Eso no tiene nada que ver. Y para lo que sirve esto es para alimentar nuestros prototipos. El más está pensado para conectar ahí un nivel de tensión alto y el menos uno de tensión bajo o de referencia, masa, tierra. Bueno, sería el nivel cero, nivel cero voltios o el nivel de masa de todos nuestros circuitos. Acordaros bien de que toda esta columna está conectada entre sí, a diferencia de la zona central. En la zona central tenemos columnas marcadas con letras del alfabeto y filas con números del 1 al 30. Bueno, pues en esta zona central, que además estoy dividida en dos, en esta parte de aquí, por ejemplo, en la fila 1 de la A a la E, van a tener conexión entre ellas. Es decir, si yo conecto al A1 una tensión determinada, el 1B, 1C, 1D y 1E van a tener la misma tensión. Y por este lado, lo mismo. Si yo conecto aquí otro nivel de tensión diferente, por ejemplo, en el 1F, el 1G, el 1H, el 1I y el 1J, van a tener el mismo nivel. Esto va a ser importante porque nos va a servir, nos va a ser muy útil para cuando estemos haciendo un circuito y queramos suscribir varios componentes a una misma señal. Conectaríamos cables desde, por ejemplo, desde 5, 3 cables a 3 pistas donde hayamos conectado nuestra resistencia, nuestro LED, nuestro pulsador y ya está. Otra cosa que tengo por aquí es una placa de adaptación. Esta placa para lo que sirve es para conectar de una sola vez todos los puertos GPIO, que son esa hilera de puertos macho que hay en la Raspberry, que tengo mi mano izquierda, a esta placa. La conectamos con este cable plano que tengo aquí y eso lo que hace es nos pone en todas estas hileras de conectores macho, a través de estas conexiones que vemos por aquí debajo, nos va a poner todas las señales de GPIO bien etiquetaditas en nuestra placa de prototipos. Pero bueno, esto se ve muy clarito conectándolo, así que lo vamos a hacer ya lo siguiente y además así terminamos el vídeo. Este cable de aquí, si os fijáis en el borde superior, tiene una marca roja. Bueno, eso lo que nos está indicando es qué conexión de todas las que trae es la que debería ir a la numeración, al pin número 1 de la placa. El pin número 1, os voy a poner una foto muy explicativa en el blog, es el de arriba de todo hacia la izquierda. Si sujetamos la Raspberry de esta forma, con los puertos USB y el puerto de red hacia abajo, es decir, el primero de la izquierda. Entonces, también si lo que vemos, si nos fijamos aquí en el vídeo no se va a ver muy claro porque es un grabado muy sutil, pero donde estoy señalando con el dedo pulgar de mi mano izquierda hay una especie de flechita. Eso nos está indicando que el cable y el borde rojo se deberían sujetar de esta forma y haciéndolo así, este conector hembra de arriba a la derecha sería el que tendríamos que conectar al pin número 1 de la Raspberry. O sea, en resumen, que tenemos que cogerla así y conectarla de esta forma, ¿vale? Con la flechita, que ahí creo que se está viendo, tal y como la sujeto yo, con el borde rojo hacia arriba y la flechita hacia aquí. También nos tenemos que fijar mucho y tenemos que hacerlo muy cuidadosamente para que quede perfectamente alineado, es decir, que no quede así o que no quede así, porque si hacemos una conexión desalineada nos vamos a cargarla, vamos a estropear la Raspberry. Entonces, ahora que se ve bien así con la luz, esto tiene que ir así. Lo alineamos bien y presionando firme pero suave, esto debería entrar hasta el fondo. Bueno, voy a usar los dos pulgares. Así. No tengáis miedo por hacer presión, ¿vale? Es decir, si no notáis desplazamiento es que lo estáis colocando mal, entonces volvéis a empezar, lo sacáis y lo volvéis a empujar. Pero esto ofrece cierta resistencia porque si no, con cualquier tirón lo podríamos desmontar. Entonces, va a ofrecer resistencia pero no pasa nada por empujar. Truco es con las dos manos, los dos pulgares por las esquinas y hasta el fondo. Si os fijáis ahí, se ve que no queda ningún trocito de cobre prácticamente al aire. Y así, en esta posición, bueno, le voy a dar la vuelta porque os quiero enseñar el truco de este lado. Bueno, el truco de este lado, si os fijáis, es esta pestaña de plástico de aquí que viene a encajar con este hueco que tiene nuestra placa de expansión, este hueco en el marco negro. Así es muy fácil porque lo único que tenemos que preocuparnos es que quede el hueco ahí encajado en la pestañita de plástico porque es que además si no, no entra. Y lo mismo, desde los dos extremos vencemos suavemente la resistencia que ofrece el enchufe y ya está, está el fondo. Y ya por último está conectar la placa de expansión a la placa de prototipos. Y esto también es muy fácil, lo que tenemos que hacer es alinear bien estos dos conectores macho con los conectores hembra centrales de la primera fila. Podríamos conectarlo al revés, es decir, así, pero bueno, no tiene mucho sentido, mejor ponerlo de una manera que podamos leer. Si lo alineamos bien así va a encajar todo perfectamente y otra vez firme pero suavemente hasta el fondo. Y ya está. Ahora si os fijáis ya lo veis claro que lo que vamos a tener aquí es todas estas señales aquí etiquetadas. Tenemos tres puertos por fila para conectar aquí cables y sacar señales a este área que es donde vamos a trabajar más cómodamente. Siempre que tengamos que conectar algo a masa lo haríamos a esta fila verde o a esta de aquí. Y fijaros que aquí esto es muy importante. Aquí pone 3V3 y aquí 5V. Estos son 3 voltios, 3 con 3 voltios y estos 5 voltios. Esta alimentación viene directamente del puerto micro USB de la Raspberry Pi y esto es el nivel de referencia que tiene el microprocesador para exponer o interpretar estas señales que metamos aquí. Siempre que vayamos a conectar algo a estas señales de aquí o queramos establecer un puente entre esta alimentación por ejemplo para introducir una señal en la Raspberry. Podríamos poner, sacar del 3 con 3 voltios, poner aquí un pulsador y conectarlo a tierra de forma que, bueno con una resistencia en el medio para no, para limitar la corriente. Pero de forma que al pulsar el botón introdujésemos en una de estas señales GPI o configurada como entrada, pues esa pulsación. Bueno, siempre tendríamos que hacerlo con el 3 con 3 voltios y nunca con el 5 voltios porque si lo hacemos con el 5 voltios fundimos la placa. Esto de aquí sirve para alimentar un motorcito, algún tipo de aparato que necesite esa tensión para funcionar, pero que no la tenga de por sí. Y bueno, pues esto es todo. Aquí tenemos ya esto montado. Ya tenemos un vídeo de referencia que podréis siempre consultar si no estáis seguros de estar conectando bien la placa de prototipado a la Raspberry. Y bueno, pues con esto lo dejamos aquí. A partir de este vídeo ya lo que nos toca es empezar a conectar aquí cosas, a introducir aquí programas y ver cómo todo esto se comunica. Que es lo realmente divertido. Si tenéis alguna duda no os cortéis y dejad cualquier comentario en la entrada del blog o en el formulario de contacto del blog que es, aprovecho para recordaros, es www.pitando.net o directamente pitando.net. Y también podéis usar la dirección de correo electrónico que también está publicada en el formulario de contacto que es pitando arroba gabrielviso punto com. De cualquiera de las formas trataré de contestaroslo en tiempo y con la respuesta más adecuada. Pues espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo y hasta la siguiente. Gracias por verlo y hasta la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.